Descendientes de algún sarnoso de Hebrel, del gran del señor Pedro de Mendoza, Hijos de sífilis, piojos y perras, hay cimarrones que cantan a la luna, Su aullido provoca terror en los fortines, marejada de hocicos cerca de los ranchos, Cuevas bajo tierra que trabajan ellos mismos, en cuya embocadura cuando da la luna, Llena de huesos parece un cementerio sin verga, ni entierro sin cruz alguna. Música Siempre aparecen en masa, son pelambres de varios colores, Descendientes de una rabiosa nube, Los míricos de Areco más de cuatro mil han matado, En la capital los presos tienen que cazarlos, De estilo misterioso, un círculo formaban, En fila india uno tras otro, frenéticos giraban, El perro jefe se detiene, la nube de polvo desaparece, Músculos rígidos, ojos de vidrio, Fauces, chachares llenos de chispas, Leguas colgantes como verga agotada, Que pende de sus fauces. Música 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 Gracias por ver el video.